Síndrome. Todavía tengo casi todos mis dientes, casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea que no debería sentirme viejo, pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles.